Saber cuándo cambiar de velocidad en un automóvil depende de varios factores, como la velocidad actual, las revoluciones por minuto o, RPM, del motor, la carga del vehículo, la topografía del terreno y el estilo de conducción deseado. Estos son algunos consejos generales que pueden ayudarte a determinar cuándo cambiar de velocidad. 1. Consulta el manual del propietario. Cada automóvil tiene un rango óptimo de velocidades y RPM para cambiar de marcha. Revisa el manual para conocer las recomendaciones específicas de tu vehículo. 2. Escucha el sonido del motor. Los motores modernos están equipados con indicadores de RPM, lo que te permite tener una idea de cuándo cambiar de velocidad. Si el motor está haciendo un ruido alto o suena forzado, es posible que debas cambiar a una marcha superior. Si el motor está haciendo un ruido bajo y las revoluciones están muy bajas, es posible que debas cambiar a una marcha inferior. 3. Observa la velocidad y las RPM. En general, se recomienda cambiar a una marcha superior cuando alcanzas una velocidad segura y las RPM del motor están en un rango adecuado. Por ejemplo, en un automóvil de gasolina, un buen momento para cambiar de la primera a la segunda marcha podría ser alrededor de los 10-20 km por hora, y de la segunda a la tercera marcha alrededor de los 30-40 km por hora, pero esto puede variar según el automóvil. 4. Ten en cuenta la carga y la pendiente. Si llevas carga adicional en el automóvil o estás conduciendo cuesta arriba, es posible que necesites cambiar a una marcha inferior para mantener la potencia y evitar que el motor se esfuerce demasiado. De manera similar, al descender una pendiente pronunciada, puedes cambiar a una marcha superior para aprovechar el freno motor y controlar la velocidad. 5. Aprende a leer las señales del motor. Con la experiencia, podrás reconocer los momentos en los que el motor necesita un cambio de velocidad. Presta atención a señales como la falta de respuesta del acelerador, la vibración excesiva o la dificultad para mantener una velocidad constante. Si te gustó el video no olvides suscribirte.